Quédate conmigo esta noche Te invito una copa de cantar canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Ven compartamos juntos Su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gana destapa la champaña Y se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brille en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos amor Que ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gana Destapa la champaña Y se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brille en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos amor Que ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos Que pediste Y que seas feliz Mientras yo te longtime Mientras yo te Sanders Mientras yo te admiro Mientras yo te admiro